Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo acá Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada Me pregunté si hablabas sola Me había gustado tu actitud extraña Me hablas despacio y desconfías No te preocupes ahora soy un plan que no Que no va a realizarse Que no va a ser un plan de emociones Que no va a realizarse No va a ser un mar de emociones Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo acá Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo acá Me pregunté si hablabas sola Me había gustado tu actitud extraña Me hablas despacio y desconfías No te preocupes No te preocupes ahora soy un plan que no Que no va a realizarse Que no va a ser un plan de emociones Que no va a realizarse Que no va a realizarse Un mar de emociones Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo acá Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo Ahogados en un mundo de espera Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo acá Ahogados en un mundo de espera Algo me dice que no hay nada nuevo Algo me dice que no hay nada nuevo acá Algo me dice que no hay nada nuevo acá